Acá estamos, ubicado, como nos gusta decir a nosotros, entre la barda y el río, al sudeste de la provincia de La Pampa, pegadito al río colorado Río Negro. La Dela te ofrece para disfrutar de las bardas, para disfrutar de un atardecer en el balcón de la comarca. Tenemos nuestra gran fiesta provincial de la barda, un buen servicio gastronómico, 320 plazas hoteleras, un lugar de mucha tranquilidad. A la vera del río colorado tenemos el camping municipal, es un amplio predio que está renovándose con sombra y la verdad es que la gente puede disfrutar de un espacio verde muy lindo. Todas las actividades náuticas, los paseos en kayak y pasar una tarde increíble con todos sus amigos y familia. Hacer cicloturismo para aquellos más arriesgados en las bardas, aquellos que les gusta el mountain bike. Y también pueden relajarse en algún centro de armonización, con actividades de contemplación, concierto de cuenco, yoga. Cada uno de los establecimientos hoteleros tiene un protocolo especial para ese sector. En gastronomía hay otro protocolo y en el camping puntualmente es el uso de barbijo en espacios comunes y el ingreso se registra para poder cotejar con la trazabilidad provincial. El distanciamiento social dentro del predio, que cada grupo se mantenga en su grupo familiar. Me parece una muy buena propuesta para el verano. Recomiendo La Vela como lugar turístico en La Pampa para venir a descansar en familia y con todos los cuidados que tenemos que tener. Particularmente lo voy a recomendar, mucho. Estamos esperando con lo mejor que tenemos. Playa, tranquilidad, confort, con la calidez de un pueblo y con ganas de que nos conozcan. Playa, tranquilidad, confort, con la calidez de un pueblo y con ganas de que nos conozcan.